Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan predecible, ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Y mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad, yo me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Viro que podía, pero a media puerta se quebró mi corazón Tú, libreto de siempre, tan repetido, ya, no, no te quedo bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Has sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un beso más está de más Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad, yo me da igual Lo has hecho ya y la verdad, yo me da igual Lo has hecho ya, pero al final, yo me da igual